Bueno, la categoría Master Hockey es una categoría de mayores de 40 años, después se han ido sumando jugadores mayores de 50. El torneo local, por ejemplo, desmayó a 35, así que ves esa franja horaria para arriba, que son jugadores que ya no están en competencia federativa, han dejado y han vuelto a participar en este tipo de torneos, que no son organizados, digamos, en forma federativa, esa es la categoría. Serían antes los veteranos de antes, ahora suena mejor lo que es Master. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Qué características va a tener? ¿Qué equipos de qué lugares van a llegar? Bueno, ahora tenemos la particularidad que es un mundial donde vienen la mayor cantidad de países de afuera, como Ecuador, Alemania, gente de Inglaterra, de Colombia, Costa Rica, bueno, Chile, que siempre viene, gente de Brasil, así que tenemos una concurrencia bastante amplia, por lo que ha crecido bastante esta categoría, así que tenemos las dos categorías, más 40 y más 50, como les decía recién, así que son como dos mundiales en uno, en que se realiza, porque son dos campeonatos diferentes, de edades diferentes. ¿Cuándo va a tener lugar? ¿Dónde y cuándo va a ser? ¿Y cuánto van a salir las entradas? Bien, el campeonato se va a realizar de jueves a domingo acá en el Aldo Cantoni, son jornadas largas de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, la otra sede es Concepción Patín Club, también a partir de las 10 de la mañana hasta las 22, pero ahí se juega jueves, viernes y sábado nada más, acá se juegan los cuatro días completos en el Aldo Cantoni. Estamos muy contentos, esta es la primera vez que tenemos tanta concurrencia de países, así que esperamos, tenemos una alta expectativa con respecto al público. El costo de las entradas va a ser de 1.500 pesos, la entrada general, menores de 15 no abonan y jubilados obviamente que tampoco, así que nada, felices de estar disputando la cuarta edición ya de este campeonato, que comenzó en el 2017 con una primera edición de una sola categoría. Este, el nivel deportivo que ha alcanzado, porque hay muchos exjugadores que ya se están sumando a esta área, a esta categoría, la verdad que es increíble y año a año nos sorprende más. ¿Este torneo es mixto o no? No, en esta ocasión es solo rama masculina, estamos en tratativas de apuntar a incluir la rama femenina en algún futuro. ¿Se espera mucha gente del exterior? Sí, son alrededor de 350 jugadores en competencia, así que en su mayoría son del exterior.